El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra el viejo, contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y es que algo muy interesante que dijo el nuevo presidente de los Estados Unidos es que tenemos que estar unidos, muy diferente a lo que dijo el presidente pasado. Cuando entró. Cuando entró. Tenemos que estar unidos. No podemos seguir pensando en el pasado, pero tampoco podemos olvidar el pasado. Gracias por ver el video.